En marzo del año pasado entró en vigencia una resolución sobre el tratamiento integral de los residuos urbanos y una de las cooperativas que trabaja en ello es Ecodelta de La Tablada. Bueno, esta resolución trata básicamente de lo que corresponde a los residuos urbanos, los residuos que están en la ciudad, tanto capital como provincia. O sea, esto lo que hizo fue ampliar un poco más lo que ya existía, que era una ordenanza 137 y extendieron, digamos, la obligación de buscar un destino sustentable para toda esa basura que es reticulada. Lo más importante de todo esto es que, bueno, al extender esas obligaciones también, tienen en cuenta las cooperativas como un servicio a la comunidad, y justamente son ellas quienes después se dedican a darle ese destino sustentable a todo lo que se recicla, ¿no es cierto? Y hoy, por ejemplo, ya fueron agregados también los edificios públicos, las universidades, las escuelas, todo aquel que genere aproximadamente más de 1.000 kilos por mes. Ecodelta es una cooperativa de reciclado que hace ya casi 20 años que trabaja. Trabajábamos en Cava y en provincia, en Buenos Aires, estamos en La Tablada, en la calle 30 de Agosto 40, altura, acrobar al 3.000. Estamos trabajando desde la pandemia con los vecinos de Tablada, con los vecinos de alrededor, Tapiales, Ciudad Evita, bueno, Aldo Bonzi, todos los vecinos se sumaron a esta nueva etapa y, bueno, nos traen, nos acercan los reciclables de lunes a viernes a la planta y hay algunos puntos verdes que también están funcionando, por ejemplo, en Ciudad Evita, en los clubes de barrio, donde, bueno, allí llevan los materiales que más se suelen reconocer. Ya, por ejemplo, desde el año pasado hasta hoy, en lo que es vidrio, unas 10 toneladas se han podido reciclar. Ahora seguramente va a haber otro nuevo control, así que seguramente es mucho más. Y, bueno, a nosotros eso nos da mucho orgullo de poder sacar esa basura de la calle y volverle a dar valor para que, bueno, para que también eso genere trabajo, que también de esos es lo que trata la cooperativa, generar más trabajo.